Se están incorporando todos, esperamos unos segundos para que se incorpore y se llene la galería, se está llenando la galería No ha empezado todavía el espectáculo, no van a creer que el espectáculo es esto, fue el espectáculo un poco parecido a esto Es que igual estoy entusiasmado yo porque el primer día que me he visto, que he andado con pijama desde hace cuatro meses Pero es que yo no salgo, yo estoy en confinamiento, entonces estar acá, va bien, es especial Vamos a tener un show humorístico, motivacional Hoy sé que me siento como un profesor, como un docente, como un profesor haciendo clase online Y todos los estudiantes con la cámara apagada durmiendo Detrás de esa pantalla, durmiendo, pero una siesta que solamente puede dormir un adolescente o un joven Durmiendo plácidamente como solo puede dormir alguien que todavía está en crecimiento Yo tengo un sueño tan liviano, fíjate, yo cualquier cosa me despierto, no descanso cada 20 minutos Me despierto, no descanso en las noches, y eso es porque con la edad va pasando eso Uno cada vez duerme menos, yo sé que hay muchos que se están identificando con este relato Camilo Aguayo, por ejemplo, somos muy contemporáneos Sí, estamos en los veintipocos, ¿no? Recién en Grecia entrando a los treinta Casi, casi veintisiete, por ahí Sí, 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 veintisiete, dice Camilo Aguayo Me tiño la barba, Felipe, para vejentar un poco, me tiño la barba Sí, canitas abajo, qué rico Sí, 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 sí He amasado mucho estos días, entonces me asaltarina Sí, qué asco, me gustó, me gustó ese panelista, sáquenlo ¿Cuántas personas hay conectadas? ¿Se están desconectando? No, no sean así, ¿se están desconectando? Diez mil, Felipe Amigos, ¿diez mil personas se han desconectado? No, hay diez mil personas conectadas Hay diez mil personas, chucha, y yo con un espectáculo tan mediocre Ya cortamos todo eso y le vamos poniendo después rutinas de bombofica Saqué trago de agua, no me dejaron tomar cerveza acá Y le pedí a la niña, ¿me puedo tomar una cerveza? Y yo le he hecho, me tomo una cerveza ¡No! Me dijo Y yo pensaba, no soy ni alumno, ni... No le dije, no le dije Pero yo pensé, ¿cómo una cerveza no va a poder? No pude Aguaventita ¿Y eso que es viernes? Con agüiti, ¿y eso que es viernes? ¿Verdad? Pero no me dejaron, y aquí cumpliendo las normas Yo cumpliendo las normas Es que hay que reinventarse también Yo sé que muchos de repente están con un negocio paralelo Un emprendimiento Y te das cuenta que hay mucha gente No, estoy con mi emprendimiento Porque no queda de otra Yo que me dedicaba a hacer show en vivo Y ahora que no se puede salir En las noches Por Zoom nomás haciendo los shows Así que amigos, si tienen algún baby shower De repente un cumpleaños Cualquier celebración Cuenten conmigo Me conecto a la hora indicada Y echamos la talla Cumpleaños sobre todo He hecho harto cumpleaños por Zoom Animador de cumpleaños ¿Un perrito? ¿Hay un perrito ahí? Sí, los que tienen perritos Que increíble ¿Cómo te acompañan? En estos días de cuarentena Si yo no tengo hijos Tengo tres perritos Han sido pero mi Mi adoración Yo siempre adoraba a los animales Pero en estos cuatro meses Con mis perritos Todo el día Sí, los adoro a mis perritos Y los tengo en clase online De piano Atravieso el mayor Sí, lo bueno que Al Mati le cortamos los testículos ayer Así que va a estar menos Territorial No, porque las peleas acá eran Sí, le cortamos los testículos Qué bueno que son perritos Y no hijos, ¿ah? Porque fueran hijos Y yo este mismo relato Diría, chucha Así que eso Qué rico que estén con sus mascotas también Uno se acompaña así Yo he estado solito, fíjate Estos cuatro meses Solito, solito Y no he roto cordón sanitario ni nada ¿Alguno de ustedes ha roto cordón sanitario? ¿Mónica Márquez? No Sin romper cordón sanitario Camilo Aguayo Camilo Aguayo está en familia Está en familia pasando la cuarentena Sí Se le nota Se le nota Por lo cansado No, no No, se te ve bien Pero es que Sí Pero es que El encierro Es agobiador Es agobiante Agobiante Estoy para el Festival de Viña yo, ¿ah? Yo creo que estoy para el Festival de Viña 2021 No sé No creo que salga este año Y si haces desde la casa Desde la casa ojalá así lo van a pifiar Sí, porque si pifen decimos No, bájale los micrófonos Y ahí podría triunfar Así que ojalá el Festival de Viña Pero por su Ya eres Ya eres un triunfador Gabriela Es que yo te gusto A ti Tú me deseas, Gabriela Mira, tiene un Tiene un cartel Y ojo Esta persona yo no la contraté ni nada No sabía de su existencia Grande, Felipe ¿Es Felipe Abello o Felipe Camilo Agua? Abello Por siempre Abello Por siempre Mi pececillo ¿Biviste algo de más hoy? Mira, Gabriela, lo que te tengo para acá Guau Espectacular Felipe, para mí esto es un sueño estar aquí Gracias, Gabriela Vayan retirándose los demás de a poquitito Para quedarme yo solo con Gabriela Esta es así No, pero te digo a Gabriela Con todo cariño Me encantas Me encantas Pero yo estoy en pareja Yo estoy en pareja Sí, sí Se lleva un tiempo Estoy en pareja Y yo quise Felipe Ponerme un Felipe No soy celosa No soy celosa Sabía que me dirías eso Eres indecent Y hay que compartir Hay que ser solidario Sí, me gusta Me gusta tu amoralidad Muy ajena A los valores de Dubocuse Pero me gusta igual Todos son de todos Pero Gabriela Me ruborizas Me ruborizas Siguiente pregunta Yo Yo Diana Diana ¿Dónde estás Diana? Aquí, hola Hola Diana Guau Yo soy de Puerto Montt Estudio ingeniería en construcción ¿Qué estudiaste? Ingeniería en construcción Ya Y en estos momentos Estoy en la casita Cuidando a mi bebé ¿A tu bebé? ¿Tu bebé es tu bebé? ¿Tu bebé? Sí Es que puede ser un bebé Que llame a bebé A tu marido A tu papá A mi bebé No, al papá no Decirle bebé no ¿Pero quién es tu bebé? ¿Pero quién es tu bebé? ¿Tu hijo? Mi hija Tu hija ¿Cómo se llama? Sí Marina Marina El milagro de la vida Marina Marina La bendición La bendición Sí La mamá está ahora Trabajando Marina Yo estoy igual con los perritos ¡Travieso! Estoy trabajando Ahí se cae Sí Yo también tengo un perro Así que entre los dos Es horrible Marina Tu pregunta por favor Cualquier ámbito Yo estoy presto y disponible ¿Por qué no has empeñado Aún la gaviota? Dijiste que la empeñarías Sí Tú dices la gaviota De oro y de plata Que obtuve en el Festival de Viñas Claro Humildemente Las regalan Sí Sí Cuando te digo Dentro del negocio Te lo digo Están todas regaladas Pero son de plata Todas las gavitas Bueno pero yo fui A pesar Fui a ¿Cómo se llama el lugar? Fui Crédito prendario La tía rica ¿Tú conoces la tía rica? En mi casa Vivimos por muchos años Con la tía rica Íbamos a dejar Que lo que Una argolla Una cadena Una gargantilla Una cargantilla Como decía mi papá Cargantilla Cargantilla papá Bueno la cosa es que Te pasaban un papelito Después Y uno Tú que te ves ese sistema Y me dijeron Que por la gaviota El valor es Simbólico O sea de plata 20 lucas 20 lucas Sí Una salida Un comilla china Por rapi Ahí está la gaviota Ahí está la gaviota Sí Un guantán Un menú Un menú para cuatro Ahí está la gaviota Así que no es negocio No es negocio Así que mejor ingeniería En construcción Mejor ingeniería En construcción Es que esto es muy inestable Obvio todo el rato Sí Te quería hacer una pregunta A ver yo ahora Sin ánimo de ser indiscreto Sin ánimo de ser indiscreto ¿Estás en pareja? ¿Estás en pareja? ¿Estás en pareja? Eh Espérate que no escuche No Me encanta Me encanta Amoralidad Ilícitos 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 En Duocuse Que no salga de aquí Que no salga de aquí Silencios En Duocuse Gracias El calzado que yo Que yo uso ahora Mira Este es mi calzado ¿Las conoces esta? Lo que pasa es que yo Sufro muchos dolores de pieces Y yo sé Gabriela Que esto es muy Mata pasión Es lo que te estoy Lo que te estoy diciendo Pero yo sufro de Muchos dolores de los pieces Entonces uso esta Que son tipo Crohn La Wicca Pero estas son Lo que es Como de buen día Claro Lo que es Lo que es La sustituta ¿Cómo se llama? Las Jason No, estas son Lo que es feria Feria Lo que es feria Pero igual de cómodas Y son con chiporrito Lo malo Que te encargo el COVID Que se está albergando aquí Porque llevo una semana Y ya noto Cierta textura distinta ¿Está Gabriela por ahí? ¿Está Gabriela por ahí? Aquí estoy Lista y dispuesta Gabriela Para despedir Solamente te puedo decir You want My fire Dale con todo Gracias Felipe Gracias Felipe You want My fire The one Gracias Duok Desire Believe When I say Cede de Puerto Varas I want it that way But we Delipilla Nieve Nieve Alto puente Un saludo a Danilo Que estudió en Duok Hoy tuve que despedirlo Porque no se reinventó Gracias Felipe Dime If that Jump 6 5 7